¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de The Suffering, retomando un poquito antes de donde lo dejamos en el capítulo anterior. De hecho, todavía no he gaseado al poli. Bueno, todavía no lo he hecho ni lo voy a hacer. Ya sé el camino que debo de tomar. De hecho, sí que me tenía que meter ahí en la cámara de gas. Pero voy a quitarme un poco a los bichos de encima y también vamos a investigar esta zona que se quedó totalmente sin mirar. Es otra partida. Cargué un poquito en el punto donde guardé. Entonces no gasee al tipo. Me acabo de coger un analgésico. Vale. A ver, abre. Y bien, sí que se trata de ser malo o bueno. O bueno y malo. Vaya que también hay un final que es neutral. Pero... que por lo visto te toca un final malo si haces más acciones malas a lo largo del juego. Y también te toca un final bueno si eres un angelito. Pero va a ser que no, eh. A mí me tocará el neutral o ya puesto me pongo a hacer el mal deliberadamente. Me toca el final malo. Uh, uh, uh. De acuerdo, vamos primero por aquí. No, esto está bloqueado. Bien. Ah, pero aquí hay otra puerta. De acuerdo, os quiero enseñar nuevos botones que ya he estado yo investigando. Como puede ser... La linterna, la linterna. Ya sé quitármela y de hecho debo de ir con ella quitada la mayor parte del tiempo. Excepto si hay bichos porque son menos fieros. Menos fieros si tengo luz conmigo. También tenemos el mapa aquí. Estoy en la primera planta. No hay mucha salida porque está casi todo bloqueado. Pero bueno, me será bastante útil a lo largo del juego. Y ya está. Uh, no den la voltereta. Coloca bien los dedillos ahí en el teclado. Ah, y luego también tenemos... Bueno, vamos a escuchar lo que tiene que decir el tipo. Esta es la sala de inyección letal. Si alguien me puede oír mejor, buscad otra salida porque me parece que aquí estoy jodido. Y bien jodido. ¿Quién ríe? El último ríe mejor, ¿verdad? Enciende. Uh. Me hace gracia la prisión de este lugar. Ah. Si los decapitas... Oye, no. Abre, 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 abre. Abre ahí y métete. Si decapitas a estos bichos, a veces luchan entre ellos. Como que no ven bien... No, no. Tío, no, te estoy dando. No me sea... Injusto. Juego. Ya está. Cúrate. Otro más. Y te coges esto. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Que me hace gracia que tengan los tres métodos de... De... De ejecución. En esta cárcel. Tienen la cámara de gas. Tienen... Bueno, le faltaría una orca. Pero ya no se usa la orca. Tienen la inyección letal. Tienen la silla eléctrica. ¿Qué más faltaría? Decidme vosotros... Métodos de ejecución en cárcel. Que a lo mejor se me pueda estar pasando. Vale. Antes de meterme en esa sala. Que es lo que voy a hacer ahora. Y de hecho ahí encontraremos la salida. Voy a enseñaros... ¿Qué iba a hacer yo? ¿Dónde era? No, la linterna no. Primera persona por si quieres apuntar un poquito. Y lo de la foto. Aquí es. En la V. Eh... Tenemos una foto y una nota urgente. Bueno, y también hay un menú de archivos con un par de libros que se pueden leer. A lo mejor lo vamos haciendo a lo largo del juego. Pero tampoco quiero aburriros mucho. Hay gente que prefiere la acción. Que lo pase mal y cosas. Y no que nos pongamos aquí a leer. Foto. Eh... Nota urgente. Eh... Para quien encuentre esto. Es Armageddon. Tengo que huir de Abbott. Que será la cárcel donde estoy. Y salir de esta isla. Casi yo vamos al bloque S. Y después al edificio de la radio. Tenemos que enviar un SOS antes de que las cosas se empeoren. Esto no sé a quien pertenece. A un tal JT. Mmm... Pero bueno. Un documento que tenemos. Y ya está. Seguimos nuestro camino. Bueno. Veis que tengo 85 balas. Porque probando todos los botones también. He recargado. He dado a la R. A la cámara de gas. Se accede por aquí. Si mal no recuerdo. No. Bueno. Te quito de en medio. Ya que estamos. No sé, no sé. Ponte la linterna. No, 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 no. No te cubras. Tío, cuando están en modo araña no hago nada. No hago nada. No hago nada. A lo mejor esto ni siquiera es necesario porque... No tengo que ir por aquí. Esta gente no es necesaria. Cámara de gas. Yo me pensaba que ese fantasma era por haber gaseado al tipo de dentro. Y no. Te están gaseando. Lo siento y no he sido yo, eh. Apartaos de la cámara de gas. Lo digo por si alguien está jugando esto. Pero hay que apartarse de la cámara de gas. Entonces ya cuando este muera. Aparece aquí un monstruo. En algún momento. Y golpeará el cristal y yo voy a aprovechar y me escapo y... Libertad. Vamos a... A ver. Lo siento, lo siento. ¿Yo qué quieres que le haga? No tengo la llave ni tengo nada. Apartaos que no se salga ni una mijita de gas. Y ya... Esto es a fila. Quiere venir a por mí. Uy. No sé a qué le he dado, pero... No. Dejadme en paz. Libertad. Vale, uy. ¿Y esta puerta? Cerrada, cerrada. Acabas de perder el tiempo. Vale, esto no es nada. Oye, ¿por qué tengo ahora 68? ¿Cuántas balas me he gastado? ¿Por aquí hay algo? ¡Bueno! ¡Gracias! Todo lo que había. Genial, 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 genial. Vete. ¿Es por aquí? Sí. Toma. Y ya pasamos de fase. Quiero ver al verdadero Tork. ¿Yo soy Tork? ¿No soy el verdadero Tork? Linterna. Vamos a apagarla. Y... Creo que esto es para la luz. Sí. Fila de linterna llena. O sea, que voy sobrada. Estoy a tope. Esto... Explotaría. Supongo. No me voy a poner aquí a hacer el tonto. Que seguro, seguro que explota. ¿Quién me habla? ¿Por qué? ¿Por qué oigo voces siempre? Quiero que vuelva a hablarme la mujer, por favor. ¡No! ¡Dios! Sale ahí un bicho de vez en cuando. Vamos a ver todo sobre ti. Pero no me hace nada nunca. Esto no hace nada. Y ahí no tengo el control. La muerte es nuestro oficio aquí. ¿Tú eras el que me ha querido putear en la cámara de gas? ¿De qué vas? Soy uno de los pocos. Se parece a John Batik. De Second Side. No me digáis que no. ¿Pero qué? Llevo aquí mucho tiempo. Y aunque no comprendo bien este lugar. Sé que no es casualidad que estés aquí. La cara de Thor. Este es Thor cuando está muy extrañado. Por lo que tengo entendido, sufres pérdidas de memoria desde cuando era así la adolescencia. Oye, qué chulo. Ese aspecto con el bigotillo. Me recuerda a muchas películas de miedo que he visto yo. House on Haunted Hill. Era una de ellas. No. Pero bueno. ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Puedo ir por aquí? Tío. Es obligatorio batallar. Yo estoy atenta a lo que me dice la voz. Nada. Todo cerrado, tío. Déjame. Nada. Va a ser obligatorio batallar. A... Bicho. A ver si consigo decapitarlo. Qué va. Así no te voy a decapitar en la vida. Bueno, se ha quedado muerto. Acuchíllalo, por si acaso. ¿Hasta dónde llegarías para que siguiera siendo tuya? Cuando te haces control, sientes que podrás matar a un hombre y hacerlo pedazos. ¿Te has sentido así? Pero, tío. ¿Quieres venir aquí a hablar? No quiero ver hologramas. Ah, uuuh. No. Nada. Estos me van a empezar a salir infinitos bichos, así que... Creo que cortaré lo que no sea necesario. Puedo ayudarte, Thor. A ver, que ahora me está diciendo cosas nuevas. ¿Qué quieres que haga? Ah, cuando la barra de locura esté llena... ¡Ostras! Que esto tenía un modo transformación, en serio. Pero no lo tengo todavía. Ahí hay otra barra. Y si le doy el aceto, todavía no hace nada. Se me va llenando la barrita, cuanto más mato. Eso está bien saberlo. Estoy muy callaica, eh. Vosotros oís lo que dice el hombre. Yo no voy a hablar. Necesito concentración. Ahora, a ver si pelean entre ellos. Voy ahí con cuchilla. Una vez pierdes los nervios y solo quieres dejarte ir. Tío, casi, casi la tengo llena. Queda poco. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Pero ahora qué hago? ¿No voy a ser lo bastante fuerte? ¿O sí? Utiliza ratón número más para alternar los ataques. ¡Wah! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Estoy muy loco. Bueno. Ya está. ¿Y me puedo transformar siempre que yo quiera? ¿Cada cuánto voy a tener la barra amarilla? ¿Cada cuánto voy a tener la barra amarilla? Oye. No, se me acaba, se me acaba. Tío, no. Muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy. Pero cuidado, las cosas buenas no duran mucho. ¿Qué quieres decir? ¿Que no voy a poder transformarme siempre que yo quiera? ¡No! Tío. Mira como te está dejando... Nada, ponte el revólver. Tengo todavía un poquito de bestialidad. ¿Puedo usarla? Me la... No, 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 no. Se me va recargando poco a poco. Genial. Voy a darme una vueltecilla por aquí por si me hubiese dejado analgésicos o cosas sin coger. Y ahora nos vamos. Sí, sí. Había un analgésico por aquí perdido. Nos vamos. Y más. Guay. No, rata, rata. ¿Pero me haces daño? Si te hago daño yo a ti, ¿cuenta como que soy malo? No, al animal no le voy a hacer nada. Punto de control. Vale. Mira, voy a guardar yo manualmente también. Uy. Me he curado sin querer. He perdido un analgésico porque... Quería darle a guardar y le he dado a la X. ¿Qué quieres que haga? Oh, ratita, ratita. Qué linda. No, 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 no. Está el bicho ese raro. Me pongo la linterna. Vale. Hay mucha caja. Tío, le está haciendo daño a la rata. No me parece bien. Para girar la manivela mantén pulsado F, luego pulsa S. ¿Qué manivela? Aquí. Manivela. Vale. Pilas de linterna llenas. Pero se me va a acabar en breve. Me voy a esperar a que se me acabe para cogerla. Aprovecho que tú estás por ahí y... Explota, explota eso. Tío, no. Explota, explota. Genial. Y ya tengo el locurón a tope aquí. No, no. Pero no lo voy a malgastar contigo. Eso mejor cuando me venga una horda, ¿no? Ok. ¿Y ya puedo coger la pila o no? ¿Por dónde voy? ¿Otra vez? Me vuelvo a quedar callada porque no sé ni qué decir. Estoy súper nerviosa. Esto rompelo. ¿No? Pulsa espaciador para alcanzar los salientes que estén alto. Ah. Vale. Muchas gracias. No lo sabía. Esto también voy a tener que hacerlo. Pila de linterna llenas. Madre mía. Estoy hecho un maquinote. Sé lo que viene ahora. Acaba ya. Hala. Tío, ese bicho es diferente. Chúpame la monstruito de mierda. ¿Qué dices? ¿Dónde coño estás? ¿Por qué tardas tanto? Hazlo de una puta vez. Mátame ya, joder. No, voy a ser bueno. No, es que ¿para qué voy a ser bueno? Ya se encargan de ser malos por mí. No tendré yo que pegarme con esta cosa. Seguro. Y disparar. Pero bueno. Madre mía. Y yo no tengo de eso. No, transformate. Transformate. Vete aquí a una esquinilla y... No, la foto no. Maldito, la foto no. Aquí. La C. Ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Tú no me vas a disparar ni me vas a hacer nada a mí. Te reviento. Página de archivos desbloqueada ejecutor. Ya está. Ha sido tan fácil. A lo mejor es que va a haber muchos bichos de esos a lo largo del juego. Vale, tú. Munición de revólver llena. ¿No te puedo liberar? No. Te han matado. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Granada de estello explosiva. Madre mía. ¿Qué tienes ya aquí? Granadas y todo. ¿Puede abrir? Granadas y todo. Genial. Seguimos nuestro camino. Ya en breve lo vamos a dejar. Porque no sé si al final os he cortado batallita o si no la he cortado. A ver, dale aquí. Así veo mejor. Vale. Creo que es por aquí. Sí. Uy. Uy. Bueno. Bueno. Vamos a probar nuestro nuevo juguete. Bueno, con nuevo juguete yo quería realmente probar las granadas. Pero, ¿cómo las cojo? Ah, vale. Es ahí. Puede... Me voy a matar. No sé lo que acabo de tirar, pero no es una granada que hace pum. Es como que solamente da luz. Una especie de bengala. ¿Qué se oye? No sé, pero parecía que no debía de ocurrir. Vale. Transformate. Vete a por él. No sé. 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 Papá. Socorro, papá. Está muy oscuro. No sé. Son voces que oigo que no existen, ¿verdad? Lo siento mucho. No hay nadie ahí. ¿Qué voy a hacer? Déjame salir, papá. Las voces son importantes, así que yo me voy a callar para oírlas bien. ¿Y esto? Es que no paro de fijarme en esto. ¿Qué es? ¿Y por qué no puedo? Era munición. Se me va a acabar la pila de linterna y... Creo que es por aquí. Tío, que me dejes en paz. No, no. Cuidado, cuidado, que eso explota. Ponte el revólver. Tío. ¿Dónde está? No. Hay muchos. Hay muchos. Cerrada. Claro, tío. ¿Cómo no te van a reventar? ¿Cómo no te van a reventar? Vengala de carretera. Ah, eso va a ser lo que he tirado. Claro. Eh, retomamos aquí. Me han matado, eh. Me han matado. Lo voy a intentar otra vez, pero... va a ir mal. Vale, no sé seguro por dónde tengo que ir ahora. Me he perdido, para variar. Vale, 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 tío. Que esto era necesario para que me abriera la puerta. Vete, vete. Vete. Bueno, batalla un poco con él para tener locura. Que si no, te vuelve a pasar lo de antes. Que ahora empiezan a salir y salir y salir. Vale, zona nueva. Tío, tío. Vuelvo a tener la barra llena para cuando me pueda hacer falta. Yo voy a dejar el vídeo de hoy en cuanto pueda. Me estoy agobiando, me estoy agobiando muchísimo. Y no estoy haciendo nada. Oh, genial. Analgésico. Vale. Y te puedes ir por aquí. Y no tienes que... No, que voy a poder irme. Me han ensartado como un pincho moruno. A ver. Vale, me acabo de cambiar las granadas de sitio. En opciones. Por favor, tómate todo el analgésico posible. No me funciona, eh. No me funciona, eh. Yo le he dado a que la tire aquí. Locura, locura. Ya está. Me tenéis harta. Pero hay más. Hay más. Tú. Tienes regalo para mí. No tienes nada. No, 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 no. Pero ya ha parado la música, eh. Ya ha parado. Pero ahora por dónde me voy. Cerrado. Todo cerrado. Se me han acabado todos los analgésicos. En serio. A veces le doy a la X. Estando nerviosa. Y... Pasa lo que pasa. Pues... No tengo ni idea de por dónde habrá que ir. Pero... Eh... Oh. ¿Y esto? Sí. Pero menos pila de linterna. Y más analgésico. Por favor. Que así no puedo vivir yo. Ah. A lo mejor esto... No, pero no me da la opción de coger. ¿Papá? No. No. No quiero verlo. ¿Algo nuevo? Papá, no. Vale. Ya iba a recurrir al mapa. Que a lo mejor eso sería... Sótano casa de muerte. Sub. Sótano casa de muerte. Estoy ahí. Alguna manera habrá de salir. Y ya he conseguido encontrar cómo lanzar granadas. Es... Es... Hay que... Hacer una cosa muy rara con el ratón. Presionar la ruletita. Yo no estoy acostumbrada... A tener que hacer tanta cosa. Pero... Vale. Vamos a hacer una demostración. Tírala. Es potente, es potente. Sí. Estoy ya llena de todo. Mmm... Esto es lo que me hacía falta. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. No sé si se habrá quedado muy corto o muy largo el vídeo. O muy largo seguro que no. Porque lo llenaré de cortecitos. Pero... Ya espero hacerlo mucho mejor en el siguiente. De verdad que sí. Lo prometo. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos el próximo día. Que vaya bien la cosa. ¡Gracias!